Llega tarde el 28 y nerviosa, miro el reloj, la lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor, no me ve, camina ausente, hace mucho que paso y empecé a recordar. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. ¡Ve! Me he perdido yo también, ya se ha ido el 28, la memoria de un ayer y empecé a recordar. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. Hey, hey, si quiero saber si tú también recuerdas algo de aquel café, espero a veces sin entender por qué. Y pasé por mi mente y encontré aquel rincón que te dejé, donde guardo los momentos que no olvidé. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey Gracias.